Las altas temperaturas fueron la tónica en los valles centrales y Santiago no fue la excepción. La temperatura de este momento alcanza 25 grados con 40% de humedad relativa del ambiente. Revisemos las extremas en nuestra capital. La mínima fue a las 7 de la mañana con 14 grados en Quinta Normal. La máxima alcanzó 35 grados en La Florida a las 5 y cuarto de esta tarde. Ahora pasamos a revisar el informe del tiempo para todo el país. Mañana jueves el sol brillará de mar a cordillera en gran parte del Norte Grande. La serena con algunas nubes a rato con extremas de 14 y 21 grados. Las valles centrales de nublado a despejado. Mientras que en San Fernando y Linares el sol dominará junto a máximas cálidas. Concepción con cielos parciales, Pucón de parcial a nublado y con chubascos hacia final del día. Valdivia y Puerto Montt con chubascos, Puerto Montt con extremas de 10 y 18 grados. Coyhaique y Punta Arenas con chubascos entre algunos claros de sol. El viento en Magallanes alcanzará los 80 kilómetros por hora. La Antártida con chubascos, Juan Fernández con chubascos, Isla de Pascua nuboso. Revisemos qué pasará en Santiago en los próximos tres días. Mañana jueves esperamos un día soleado y caluroso con extremas de 15 y 33. Viernes también despejado con una máxima de 31. Y el sábado soleado baja la temperatura a probables 29 grados de máxima. Hasta aquí el informe del tiempo. Muy buenas noches.